Hola, soy Nara, tengo 30 años, soy de La Tablada, trabajo en una cooperativa. Desde muy chiquita empecé a cantar en la iglesia y bueno, después fue surgiendo con esto de cantar en bares, en eventos. Nada, y así fue surgiendo mi pasión por esto. Me gusta escuchar todo tipo de canciones. La verdad, los estilos musicales me gustan mucho más lo melódico. Cumbia también me encanta, pero lo melódico es como que me llega, es mi estilo. Es una sensación tremenda, es emocionante, quizás no sean muchos nervios, sino la emoción de poder haber llegado a esta instancia, a este momento, es muy importante para mí y también para mi familia. Y mucho voy a mis hijos, que mis hijos vean que mamá luchó, que mamá soñó y que lo pudo conseguir. Y hasta acá, llegar a esta instancia, estoy más que feliz. Voy a dejar todo, todo, el corazón, el alma, que puedan sentir esa canción como la siento yo. Y aquí llega la última participante de la noche. Tiene que superar los 89 puntos para participar del Zing Off. Muy buenas noches, mi nombre es Nara Castillo, soy de La Tablada. Para mí es una bendición de Dios de poder estar en este escenario junto a todos ustedes. Espero que esta canción les guste y que puedan conectar conmigo. Muchas gracias. Talía. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta serie de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y no se para. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber. Llegará a los 89 puntos. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¡Ven, que esta serie de amarte me hace bien! ¡88 puntos, Nara! ¡Por un punto no entraste al Zing Off! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Crash? La verdad que me quiero matar que no entrás al podio, que no entrás al duelo. Compartimos que te lo súper merecías, la luchaste. Se nota que la luchás. No sé si trabajás de esto, pero se nota que sí. Pero tengo mi trabajo, trabajo en una cooperativa. Barremos las calles, hago ladrillos. Y bueno, también canto en lugares donde puedo. Bueno, eso, me da muchísima pena que no hayas entrado, pero como todos decimos, siempre esto es una experiencia más. La vida está llena de experiencias y esta es una más. Y espero que te vaya increíble. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Ale. Gracias, Nara. Gracias, gracias. Fue de excelencia lo que hiciste. Realmente, realmente, realmente creo que conectamos muchísimo con vos. Muchas gracias. Por cómo, por cómo lo decías, por cómo contabas, por cómo nos compartías esta historia. Así que... Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oscar, lo que quiero decirte es que nada, el tema es tuyo, lo hiciste tuyo, lo llevaste, lo contaste, lo hiciste todo bien. El resto ya no depende, viste, es lo que pasa en la vida. Pero seguí cantando porque cantar sana, cantar anima, cantar es la sal de la vida. Así que cantá todo el tiempo y no abandones. Cantar es un don, lo tenés. Gracias. Cuídalo. Muchas gracias. Rodrigo. Comparto con mi amigo Matamba que sos muy parecida a Jessie Shea. Totalmente. Totalmente, bro. Ya fuiste amiguito. Y aprovecho para darle la bienvenida a mi amigo que... Para fin, firme mi hermanito. La rompe, Matamba la rompe mundialmente. Nada, a mí me encantó, creo que tenés todas las condiciones, te faltó un votito nada más, o dos quizás, pero no te rindas porque esto recién comienza. Creo que acá te mostraste para mucha gente, para millones de personas que están viendo el programa y tenés todas las condiciones, así que dale para adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Clara, muchísimas gracias. Un aplauso para ella.